muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de todo tecno que tal chicos como estáis yo soy en el verga y como veis una nueva edición de preguntas y respuestas estamos ya la edición número 11 como veis pues no lo estoy subiendo tan habitualmente porque comprendo que necesitáis vuestro tipo para realizarme las preguntas y demás y para mí me viene la verdad que bastante mejor sobre todo para para reunir más preguntas y tal antes que nada os pido disculpas porque estoy probando este micrófono que me lo he comprado a través de aliexpress como siempre en la descripción lo dejaré por si queréis comprar comprarlo perdón y como digo es un micrófono bastante barato y cuando lo he comprado pues soy un poco tonto lo sé pero cuando me ha llegado me da cuenta que es un micrófono mono y no es estéreo así que tengo que duplicar la pista de audio y punto pero bueno no sé la calidad que tiene esta es una prueba así que si se escucha mal o algo os pido disculpas pero bueno esta va a ser la prueba definitiva de este micrófono sin funcionar bien lo seguiré utilizando y si no pues obviamente utilizaré el que tenía así nada como siempre nos vamos con la primera pregunta bueno primero en preguntar es Wilmer Araque que como veis la pregunta pues ya que ya que puede meter dos preguntas así como el que no quiere la cosa y nos pregunta dos cosas lo primero es que está buscando una tablet y está pensando en tablet con android obviamente y nos pregunta por la asun memo pad en esta primera pregunta yo te respondo que yo prefiero siempre la xiaomi my pad que tiene un precio bastante asequible tiene unos 200 euros incluso un poco menos la he visto ya por el express así que tenla en cuenta porque tiene una mayor resolución que esta memo pad la verdad que la potencia se va a notar muchísimo así que tenlo muy en cuenta en este caso porque como te digo en tablet android no vas a tener mucha variedad buena así que como te digo yo personalmente me quedaba con la mi pad o con la envidia si el tablet estas tablets que tienen una muy buena calidad y no esta memo pad que te va a servir para bien poquito y la segunda pregunta que ya me metes así como el que no quiere la cosa es que si te recomiendo un moto x 2014 o sea perdón un moto x 2013 o el moto g 2014 pues en mi opinión yo me quedo con el moto g porque porque es un terminal más nuevo y sobre todo por esto no porque es más actual y las actualizaciones pues le van a seguir llegando y en comparación con el moto x 2013 pues tampoco tiene muchas con mucha diferencia la cámara más o menos la misma el diseño es prácticamente calcado sí que es verdad que las dimensiones de pantalla es mucho o sea mucho mayor no tiene 0.3 pulgadas me parece más el moto g 2014 así que yo personalmente me quedo con este moto g sobre todo por esto por la por la novedad del terminal y sobre todo por las actualizaciones que obviamente le van a durar más que este moto x bueno la siguiente pregunta nos pregunta dgl que qué juegos corro yo en esta en esta tablet la un solo 89 w doble y como siempre te digo dgl pues yo solo he corrido en esta en esta tablet juegos usuales de tablet como son el jetpa joyride el hit clean o sea un juego muy muy cortito y también el único juego de pc que he probado es el binding que como sabéis un juego bastante entretenido entretenido que como os digo en la review pues hago un pequeño clic en el que lo enseño y la verdad es que corre bastante bien juegos como el lol y demás no lo he probado pero ya te digo que obviamente creo que no va a funcionar porque tenemos sólo 2 gigas de ram y un procesador de 4 núcleos que no es una maravilla obviamente no estamos ante un procesador de ordenador y como sabéis pues ordenadores más o menos potentes con 4 gigas de ram incluso 6 pues pueden correr perfectamente el lol pero bueno una tablet del uso pues si la vas a poder correr pero ya te digo que te va a pegar muchos tirones y los gráficos los vas a tener que poner prácticamente al mínimo bueno la siguiente pregunta nos pregunta a day martínez que qué opinó del moto x 2014 si merece la pena a día de hoy y también que opinó del ulefón vitage en primer lugar el moto x 2014 pues yo personalmente es un teléfono que me tiene enamorado desde que analice pues la verdad que me encantó un precio bastante competitivo un diseño espectacular yo creo que el mejor diseño que he tocado yo a día de hoy en android y te digo que a día de hoy si dices en 2015 pues yo personalmente todavía me lo me lo compraría aunque si es verdad que está relativamente cerca el moto x 2015 pero bueno yo a día de hoy me lo seguía comprando porque tiene muy buen hardware muy buena pantalla muy buen diseño y como te digo la verdad que es un teléfono que me tiene enamorado yo creo que si te lo compras sin ningún tipo de duda a ti también te va a enamorar sobre todo por el diseño que ya verás que es un paso adelante con cualquier terminal que tengas a día de hoy y también el ulefón vitage que qué opino pues la verdad que un teléfono bastante bueno por el precio que tiene sobre todo el lector de huellas y creo que le da un punto diferencial pero bueno en sí yo creo que me compraría un poquito más el eléphone p7000 o el p8000 por ejemplo que ya tenemos una pantalla full hd sí creo que las 5,5 pulgadas y hd pues le va a penalizar un poquito a este ulefón pero bueno recordemos que tenemos el media tech que la verdad que funciona bastante bien con resoluciones hd y con la full hd ya le cuento un poquito pero bueno yo personalmente prefiero la full hd y ganar esa calidad de pantalla ese plus que nos va a dar el fondo juan miguel rebaria ranger nos pregunta que está buscando un terminal de gama alta del año pasado como son el moto x 2014 como son el one plus one o como es el lg3 y con cuál me quedaría yo pues yo personalmente sobre todo por el precio me quedaría por el g3 porque lo podemos encontrar por unos 300 euros la verdad que me parece un precio brutal sobre todo porque tenemos una pantalla 2k tenemos un procesador 801 que la verdad que funcionaba bastante bien sí que es verdad que parecía que la quedaba un poquito pero bueno con android lollipop eso se subsanó un poquito y ya te digo que yo personalmente me quedaba con el g3 sobre todo por la relación calidad-precio en el moto x creo que está un pelín más caro aunque personalmente me gusta más que el g3 pero ya te digo yo creo que en relación calidad-precio me quedaba con el g3 por todas estas características que te he mencionado bueno manuel verdad nos pregunta que tiene la xiaomi mi band y la aplicación por no le funciona realmente bien y es algo que quería comentar la verdad nos dice que no le cuenta los pasos bien y demás a mí personalmente es algo que también me ha pasado la dejé de utilizar durante un tiempo y por vista la aplicación en el htc one m9 que es el que estoy utilizando ahora y también me pasaba eso que no me contaba bien los pasos e incluso no me lo registraba como lo suele registrar normalmente por días y demás y también pasa lo mismo con el sueño no sé a qué se debe eso la verdad que yo lo único que hice instalar una versión anterior de la aplicación y seguía así pero de buenas a primeras de un día para otro me volvió a ir bien no sé por qué no me preguntes por qué pero ya te digo que mi única opinión que te puedo dar respecto a esto es que esperes y la aplicación puede automáticamente se pondrá bien y te volverá a contar los pasos sin ningún tipo de problema como me ha pasado a mí así que ese es mi único consejo que te puedo dar bueno daniel sabe lo poco nos hace dos preguntas bueno una pregunta y una y me imagino que será una recomendación o una sugerencia la primera es que cuál es mi tamaño de pantalla ideal y la segunda es que pues que sortee las correas de la mi band obviamente no la puedo sortear porque es algo personal que yo me he comprado para mí y la verdad que no voy a hacer un sorteo de una cosa que vale dos euros ya te digo que que dejen los líneas de descripción de ese vídeo y como te digo que por dos o tres euros tiene una correa bastante buena así que verdad que no tiene una calidad brutal pero bueno ya te digo que la verdad que da por lo menos a mí me está dando buen resultado ves que todavía sigo teniendo la azul toco madera porque aún no se me ha roto ni nada y todavía tengo la verde que os enseñe también que la verdad que funciona bastante bien la otra pregunta que nos hace que cuál es mi tamaño de pantalla preferido pues personalmente yo creo que me quedaría con las 5 pulgadas las 5,1 más o menos así porque me parece un tamaño bastante compacto sobre todo a la hora de utilizarlo con una mano se me hace muy cómodo sí que es verdad que no he podido personalmente utilizar un teléfono de 5,5 pulgadas si es verdad que si he utilizado por ejemplo el nexus 6 que tenía 6 pulgadas eso era una bastada ya te digo que no me era nada cómodo y por ejemplo el moto x 2014 pues tenía 5,2 pulgadas y la verdad que es un teléfono que me gustó mucho sobre todo porque era muy compacto y la verdad que la pantalla pues a mí me encantó y también es verdad que a la hora de utilizarlo una mano por otra la verdad que también era bastante cómodo así que mi respuesta es esta no entre las 5 o 5,2 pulgadas yo me quedaba la verdad con estos tamaños de pantalla y bueno hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo me podéis dejar todas vuestras preguntas todas las sugerencias incluso insultos que me podéis hacer por el sonido que ha dado este micrófono que me imagino que a lo mejor da mala calidad pero bueno si tenéis alguna sugerencia algún insulto alguna pregunta para la siguiente edición pues ya sabéis en el cajón de comentarios me podéis dejar lo que queráis y nada nos vemos un próximo vídeo todo tengo chico chao